Bueno, nos estamos trasladando a unos metros porque nos están diciendo que posiblemente lleguen los papás de Fernando Baez Sosa. Creo que de acá llegó a haber al doctor Burlando también. Estamos hablando de Silvino Baez y de Graciela Sosa, que van a ser los únicos testigos de esta primera jornada que estaba prevista iniciarse para las 9 de la mañana, pero bueno, una serie de demoras hacen prever que posiblemente se inicie después de las 10 de la mañana. Veremos si los medios también están habilitados para ingresar. Aquí están, vamos a escucharlos a los dos. ¿Se siente un poco más aliviado que llegó el día de que comenzó el juicio, que va a comenzar el juicio? Sí, sí, nos sentimos más aliviados. Llegó el día, lo que hace mucho tiempo que estábamos esperando. Y estamos bien, fuertes, acompañados por nuestros abogados y la gente que está siempre con nosotros. Y estamos... Y nuestra vida es un calvario, el vivir, levantar y no estar con Fer ya no es vida. Tratamos de ser fuertes para estar en este momento que esperamos casi tres años del asesinato de Fernando. ¿Cómo fue la noche? Graciela, lo vas a tener frente a frente, ¿vas a tratar de decirles algo a ellos directamente? Me gustaría saber por qué lo hicieron. Solo mi corazón está destrozado. Es como una mujer que no tiene cura. Ojalá pudiera calmar este dolor tan grande que tengo. Y más allá de ese dolor, ¿cabe el perdón si ellos justamente lo piden en ese momento? No creo que lo hagan. Son tan cobardes como atacaron a mi hijo. Tampoco necesito que me lo pidan. ¿Van a intentar estar presente durante todo el juicio? Esa es la idea. Tremos que estar todo... Intentar estar todo el juicio. También estar... Sacame el micrófono. Ahí está el zoom. Ahí está el zoom. Sí, sí. Fue muy duro. Estaba pensando en ese momento todo el día. Así que... Mucho nervio. Pero... Tenemos la fe puesta en Dios que todo va a salir. ¿Le va a hablar Silvino? No, no. Para eso está la justicia. ¿Se comunicaron con ustedes? No, no. Nadie se comunicó con nosotros acá. No, no. Que se comunique con nosotros de la gente. Los abogados. Igual. Ahora queremos que se haga la justicia. Está nada más que eso. Graciela, esto albite un poco al dolor que tienen ustedes desde hace tres años. Tenemos muchísimo dolor. Seguimos siempre con lo mismo. Pero bien puesta para seguir en esta lucha. Por Fernando. ¿Cómo califican la investigación? ¿La justicia en la primera está pasando? ¿Conforme? ¿Faltó prueba? ¿Cómo le evaluaron? Estamos muy conformes. Esperemos que se haga justicia por Fernando. ¿Ustedes creen que se puede llegar a la perpetua para todos? ¿O que tal vez en ese análisis de los roles de cada uno, bueno, algunos puedan llegar a recibir menos años? Esperemos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen. Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua. ¿Qué es lo que se merecen? Cadena perpetua y que cumplan como se debe. No que dentro de un año que tengan buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque estamos devastados, cansados de tanta tristeza que invade nuestro corazón. Queremos justicia por Fernando. Perpetua para los ocho. Piden ustedes, ratifican este pedido. Exactamente. Queremos perpetua. Juntaron medio millón de firmas en este tiempo. ¿Sienten el respaldo de la sociedad o qué es? Sí, sentimos el respaldo de la sociedad. Así que todos los días nos hace sentir que están ahí siempre. Así que en ese sentido estamos muy conformes con la gente y ahora necesitamos saber qué nos dice la justicia. ¿Qué piensan de este pacto de silencio que hicieron tanto los atusados como los padres? No sé qué decirte de eso. Cuidado con la cámara, por favor. Correte, pelado. Le están rompiendo la cara. Ahora estamos a caminar y llegar a la fiscalía. Gracias. Bueno. Bueno, de esta manera se están retirando los padres de Fernando Baez Sosa. Están ingresando al tribunal, recibiendo por supuesto distintas reacciones de la gente y están también acompañados por personal policial. Es un día muy difícil para estos padres que perdieron a ese hijo tan joven que se había ido de vacaciones con su grupo de amigos, que fue golpeado brutalmente por ocho chicos también de la misma edad, rugbyers, por la actividad deportiva que practicaban. Y de esta manera ingresan al tribunal donde se va a celebrar este juicio después de casi tres años. El 18 de enero se van a cumplir exactamente tres años. Lo que no se llega a entender y lo comentábamos más temprano es por qué se ha demorado tanto el proceso judicial, teniendo en cuenta que a las pocas horas del asesinato brutal de Fernando en el centro de Villa Gesell, prácticamente estaban todos detenidos, se habían reunido la mayor cantidad de pruebas. En el transcurso de un mes se hicieron todos los estudios y las pericias, ya sea de las zapatillas, del secuestro de material en el interior de la casa, registro de cámaras de seguridad. Y sin embargo los padres durante estos tres años siguen viviendo este verdadero infierno.